¡Muy buenas, Nakamasuelis! ¿Cómo lo lleváis, Nakamas? ¿Cómo lo lleváis? Calma, calma Relax, vamos a dar para acá, relax Si el Tito Quinto No está con cosplay de Egghead Es todavía por un motivo De momento, no ha salido El capítulo en español, si sale Me va a encantar la metamorfosis que vamos A sufrir, ¿vale? Porque Vamos a empezar a gritar, vamos a empezar a convulsionar Voy a coger mi cosplay de Egghead Voy a ir a la nevera, me voy a abrir un monster Vamos a sentarnos aquí Y vamos a empezar a gritar, a convulsionar A ponermos de emotes, efectivamente Y todo ¡Sangoro, contéstame, eh! ¡Sangoro! ¿Estás ahí, Sangoro? ¡Goda! Nos dejas Utilizar un poquito a Rono, a Porro A ver si a cambio de eso Sale el capítulo Solo un poquito para invocar el capítulo ¿Os imagináis ahora el timing? Si ahora de repente Entra el capítulo, o sea O por lo menos Que me conteste Sangoro Voy a poner el móvil en sonido Con que me conteste Sangoro Me sirve O sea, ya no te pido que salga Ya de ya el capítulo Eres una hija de puta Eres una hija de puta Eres una hija de puta Mi novia Está Dice encima Está el capi Eres una cabrona Deja de jugar con mis sentimientos Fua, me he puesto Se me ha acelerado el pulso y todo, eh ¿Joker qué? ¿Por qué habéis dicho ¿Qué? No No, no Tito Joker Fansub Anunció que saldrá el capítulo En unos momentos Tenemos el capítulo Nos ponemos el cosplay Pues tenemos ya el título del capítulo aquí Vamos y reclámalo Pide de portada por Kameda Hanaoto Chopper confundiendo a Zeus Con un algodón de azúcar Y andole un mordisco Mira que majo nuestro Chopper Perfecto Vamos a ello Hostia, este es T-Bone El... ¡Vicealmirante de la Marina ha muerto! ¡T-Bone! ¡No! ¿Para un vicealmirante que hay que es majo? Aparte de Garp El vicealmirante T-Bone era adorado por civiles e infantes de la Marina por igual La noticia de su muerte conmocionó al mundo Pero la Marina se negó a comentar los detalles del incidente Oye, pues una F en el chat, ¿no? Para los que podáis poner una F Hostia, eh Pobre T-Bone T-Bone, para los que recordéis un poquito Es el que ahora es vicealmirante Que antes no era vicealmirante cuando pasó esto En el barco, en el Umi Resha De Water 7, camino a Ennys Lobby T-Bone es el que se intentó poner en mitad del Umi Resha Para parar a los mugiwaras que fueran hacia Ennys Lobby Y Zoro le metió un corte que lo dejó ahí, vamos Tieso Cuartel General de la Marina Cuando sale el Cuartel General de la Marina Salen cosas interesantes ¿Han atrapado al hombre que lo hizo? No, aún no Pero creemos que la familia del culpable estará bastante bien Después de esto ¿A dónde se fueron todos? ¿O Tsuru-chan? Los civiles a los que estamos obligados a proteger Nos están apuñalando por la espalda Esto es inaceptable Claro, entiendo que por el tema de Cross Guild, ¿no? Supongo De hecho es posible que igual es víctima de Cross Guild No quieren dar mucha publi de Cross Guild Y por eso no han mencionado los detalles de su muerte Los piratas no son los únicos interesados en el dinero ¿Sabes? Nosotros, los marines, tenemos recompensas por nuestras cabezas ahora Es natural que la gente venga detrás de nosotros Dice Tsuru Totalmente cierto, vamos Especialmente en un lugar como el Reino Pepe El Reino Pepe El Reino Pepe Esto está hecho en honor a Erpipe Especialmente en un lugar como el Reino Pepe Donde más de mil mueren de hambre cada año Hostia, no es de extrañar que lo mataran allí Pobreza y riqueza Todos nos adaptamos a nuestras circunstancias Pues sí, el Reino Pepe ¡Al Pepe! Por supuesto, no es que esté tratando de defender al culpable Solo que si esto es lo que ese maldito payaso tenía en mente Le hemos subestimado severamente Están otra vez Es que Me encanta porque es que Siempre lo sobreestiman O sea, sobreestiman muchísimo Al puto Al puto Baggy, tío Ahora aquí, que no habrá hecho nada Baggy, no habrá hecho absolutamente nada El puto Baggy Están ahora aquí diciendo Le habremos vuelto a subestimar ¿Cómo puedes proteger y servir a la gente Si tienes que mirar constantemente por encima del hombro Cuando estás cerca de ellos? Es que el concepto de Cross Guild es una locura Han hecho enemigos a la gente que protegen O sea, es una locura O sea, ahora mismo La marina no puede mirar para ningún lado tranquilo Ni para los civiles, ni para los piratas Si no neutralizamos pronto a este Cross Guild Esto matará la moral de todos los marines Y debilitará a toda la marina ¡Justo! ¡Ey, Gina! ¿Has visto a Garp? Hay un nuevo sabor de galleta de arroz Que quiero que pruebe ¿Sengoku no sabe que Garp ha tirado hacia Hachinosu? Oye, ¿cómo se entere? Sengoku va para Hachinosu de una, ¿eh? Hace unos días dijo Iré a salvar a Kobi Por lo que probablemente se asoció con Sword Estoy bastante segura que Kuyaku está con él al menos Kuyaku es la nieta de Shuru O sea, que no es de Sword, Garp No es de Sword ¿Qué? No me digas que han ido a Hachinosu Así es, efectivamente Hostia, me encanta la perilla todo larga de... 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 De Sengoku ¡Oh! Isla Empty Bluffs Nuevo mundo ¡Nakamas! Baggy el payaso Vamos a descubrir aquí como... Opción 1 No se han cargado a T-Bone esta gente Opción 2 Baggy va a estar llorando Y... Y Crocodile y Mihawk riéndose De... De Baggy Ya veréis Hiciste un buen trabajo cruzando los mares y llegando aquí Gracias Siéntete orgulloso Los emperadores del inframundo están sonriendo por ti Los emperadores del bajo mundo Estos no son los Yonkou, eh Que sepáis Son... Los del bajo mundo, básicamente O sea, la mafia de One Piece Todos proclaman el nacimiento de una nueva estrella Un campeón del mar Ay, pero ¿quién es este hombre? Escuché que mi familia recibió el pago Muchas gracias Ay, qué pobre, pero ¿quién es este hombre? No lo menciones Has derribado a uno de los mejores... Almirantes del cuartel general de la marina Bueno, vicealmirante Tipo Eres el carisma del mar encarnado Deja de ser tan humilde Ay, pero qué pobre hombre, ¿no? O sea Tu loco truco realmente conmocionó a los marines Seguro que te cortarán la cabeza si te atrapan Hostia Aunque no pueda volver a ver a mi familia Es mejor que verlos morir de hambre Dureza, ¿eh? En su estado puro Peor que Wano esto, ¿eh? Mira, mira Esto en Wano no se vio, ¿eh? O sea Igual en Wano nos escondió cosita soda Pero... Hostia, ¿eh? Descansa tranquilo, amigo Cuidaremos de ti como un compañero pirata Como un pirata Oye, Paki Está como... Dentro de lo cabrones que están siendo Es como que bueno, ¿no? Como que lo están tratando como un medio Nakama Dentro de lo que cabe ¿Lo entiendes? Uno de los Junko Te está tomando bajo su ala El mismísimo payaso estrella Paki-sama Es que a día de hoy me parece surrealista Él está en otro nivel Los piratas que has conocido antes No están en condiciones de lamerle las botas Nunca olvides este momento en el que te... Encuentraste Encuentraste Arroba Rae y arroba Policía Nunca olvides este momento en el que te encontraste Cara a cara con una leyenda viviente Este es Baggy-sama en persona Baggy va a ser el rey de los piratas Sigo diciéndolo Baggy en persona, Baggy en persona, Baggy en persona Lamento interrumpirte Barley-sama Eres tan fresh Barley-sama Eso me hace sonar como una especie de cereal Barley Lo hemos terminado, señor Un barco digno de Cross Guild Un barco... Un barco digno de Cross Guild Yo me encargo del barco Tengo algunos carpinteros talentosos bajo mi mando Baggy Siendo Baggy Vale, o sea Baggy es un bocazas Y tiene mucha suerte Pero... Ante estos dos no suele tener suerte Suele meterse en problemas Así que... Tiene pinta De esto que dice Baggy De yo me encargo del barco Tengo algunos carpinteros talentosos bajo mi mando A mí me huele a que van a hacer Un chapuzón Una mierda Oye, pues no es ninguna mierda, eh No es... No es ninguna mierda Está guapísimo Está guapísimo el puto barco Convertirte en la figura decorativa Fue la elección obvia Presidente Baggy Creo que quedó genial No tendrían por qué enfadarse Mi Hogi Crocodile Quiero decir Ellos fueron los primeros interesados En que Baggy se llevara el protagonismo Esperaban... Oye, qué guapa la cara de Baggy, ¿no? Esperaban que usáramos esta cosa Hablemos de esto en la sala de reuniones Pues tiene pinta que no les ha molado mucho la idea Este es el barco más grande de todos Ustedes realmente se superaron a sí mismos En la sala de reuniones No, Baggy, tío Es que pobrecito Es que pobrecito mi niño, tío Si es que tendrá mucha suerte Pero con estos dos Ha tenido una mala suerte O sea... Es que le follan, tío La conciencia pública de Cross Guild Está creciendo según lo planeado La Marina está empezando a comprender La amenaza que representamos Por favor, solo maten Me duele mucho Baggy Es que me encanta Me tengo que hacer algún tatuaje De Baggy o algo Necesitamos tener una influencia Sin igual para formar nuestra utopía Ojo Crocodile hablando otra vez de utopía En su momento ya habló de la utopía De su sueño En Arabasta Ahora está volviendo a hablar de utopía Y convertirnos en un estado militar fuerte Pero antes de todo eso Necesitamos establecer Nuestro poder abrumador ¿Verdad? Interesante Quieren volverse un estado militar Esto está mal No es como si quisiera morir Pobre Baggy, tío Es que me da mucha pena este hombre Pero bueno Vas a ser el rey de los piratas No te quejes Y para hacer eso Tenemos que encontrar Una manera de reunir Una enorme cantidad de Rique Y ojo Le interrumpen por lo visto Está diciendo que necesitamos Riqueza y poder ¿Verdad? Yo Puedo estar fuera de esa línea Y sé que pueden acabar conmigo Por decir esto Pero ¿Cómo pueden llamarse piratas Con esquemas como esos? Ojo Baggy, eh Ojo Baggy Saliendo a relucir Que fue en la cama de Roger ¿Qué acaba de decir esta cucaracha? Lo están haciendo todo al revés Oye Poca broma con Baggy, eh A ver Que igual de repente Ahora dice alguna gilipollez Que Que yo que sé ¿Sabes? Que Que nos reímos Y Plot twist de mierda Pero Cuidado con Baggy, eh Deben haberlo oído ¿Verdad? Akagami también está Haciendo su movimiento Me encanta Uff Como está One Piece, eh Uff Uff Nosotros soleamos estar juntos En la tripulación del rey pirata Pero Las circunstancias Nos impidieron ir a Laftail Con los demás Uff Me gusta el El giro que está pegando esto, eh Ahora díganme Hace mucho tiempo ¿Qué querían ser ustedes? Cuando navegé con Shanks Él brilló tanto con potencial Yo sabía que no podía estar a la altura Así que dejé ir mi verdadero sueño Su verdadero sueño El sueño de Baggy Hace 20 años El día que Gol Roger fue ejecutado ¿No fue hace 22 años? ¿Cuándo Roger fue ejecutado? Me quiere sonar que fue hace 22, eh Igual es hace 20, eh Y me equivoco Pero Lo dijiste tú mismo ¿Verdad, Shanks? Dijiste que tu tripulación llegaría a Laftail Un día también Mira, eh Shanks llorando todo jodido Ojo, Shanks, eh Dice, pero he cambiado de opinión Al menos por ahora No estoy listo Para ir a por ello Todavía Oye, que Esto es interesante, eh ¿Qué? Tú no eres Tú no eres El rey de la próxima generación Te juzgué mal Shanks Ven conmigo, Baggy No voy a trabajar para ti Idiota Cobarde Hostia Imagínate, Baggy llega a estar en la tripulación de Shanks Y sería el puto amo Bueno, sigue siéndolo, pero ¿No te importa seguir los pasos del Capitán Roger? ¿No lo has olvidado, verdad? Es tu culpa que perdí ese mapa del tesoro Todavía no te he perdonado por eso Será mejor que cuides tu espalda La próxima vez que nos encontremos No, ese inútil de Shanks Finalmente está haciendo su movimiento ¿Pero de qué sirve ahora? No sé por qué Pero de alguna manera Por suerte o casualidad O lo que sea Volvemos a estar en pie de igualdad Cierto Son los dos Yonko Uf, esto tiene pinta de ser un bañito Un bañito Y si es así Puedo seguir adelante Y decirlo Yo quiero ser el rey de los piratas Qué grande eres, Baggy Y es que lo vas a ser Lo vas a ser Y ahora se va Ahora los dos cabrones estos Se van a reír de una manera Crocodile y Mihawk Se van a reír de Baggy O eso O lo respetan mucho Por el tema de los sueños Y no sé qué Que también puede ser En plan Es tu sueño y está bien Riqueza Poder Tiene pinta de ser Un diálogo más epicardo Esto Riqueza Poder ¿Por qué parar ahí Cuando podemos tenerlo todo? Vamos a por ello Vamos y reclamemos El último tesoro El puto One Piece El puto One Piece Va a reclamar Están respetándole Están escuchándole Crocodile dice No puedo creer Que estés lo suficientemente engañado Como para creerlo Todo O tuyo Recuerda Solo si te permitimos Conservar ese título tuyo Solo te permitimos Conservar ese título tuyo Porque nos beneficia ¿Crees que solo te llevaremos a la cima? Pregunta mi Hulk Aquí no estamos jugando a los piratas Esto es un asunto serio Tú no tienes ni idea Mucho menos un plan Pero es que vayamos A buscar peleas Contra Akagami Barba Negra Mugiwara Me encanta que lo pongan A ese nivel a Luffy Esta es la lucha por el tesoro Solo necesitamos Vencerlos Deja que les enseñe Hay algunas palabras Que encienden Un fuego En el corazón De cada pirata Y es posible Y es porque Todas zarparon Por la Misma razón Perdón eh Si lo he tan Tan atropellado Es que es muy baja la calidad ¡Hombres! Escúchenme ¡Ojo! ¡Detente Baggy! Baggy la va a liar ¿Eh? Baggy la va a liar Me encanta El desarrollo Que le está dando Oda A Baggy En este capítulo ¿Qué sueño los llevó A todos al mar? ¿El presidente Baggy Quiere devolvernos Esa chispa? ¡Oh! ¡Hombre! No estoy seguro De estar listo Para esto Cada momento En el que te aferras A la vida Podría ser el último Entonces ¿Por qué ignorar Los huevos que tiene Ahora mismo? O sea Baggy si parece un cobarde Pero esta vez O sea Le ha invadido El espíritu de Roger Tío O sea Ha recordado Esos momentos suyos En su tripulación Con Goldie Roger Con Sanzi Con toda la pesca Y se ha venido arriba Y ha dicho Vamos a liarla Me la pela Morir ahora mismo Diciendo esto Pero es lo que tengo que decir O sea Literalmente Baggy se la acaba de sacar De una manera titánica Reino Kamavaka Reino Kamavaka Nakamas Los revolucionarios Lo que faltaba Por tocar aquí Literalmente faltaba eso Porque Ya tenemos pillado La pista A Kurohige A la Marina Y al Gorosei A Luffy A Sanz A Kidd A Lou Ahora A Cross Guild También ahora Y ahora Nakamas Vamos a ver Que pasa Con el ejército Revolucionario Los últimos Diría yo Que quedan por saber Que es de ellos Revelarán cositas de Sabo De Monkey the Dragon ¿Quién es este bicho? Una vaca rara A ver Reino Kamavaka Nuevo Mundo ¿Qué piensas Sobre ese barco? ¿Es enemigo o qué? ¿Quién es? Se acerca un barco Ojo que no sea El barco negro Ojo que no sea El barco negro este Del hombre De la quemadura ¿Qué es esto? Medio cyborg ¿No? Oye que guapo Que variopinto todo A ver Weaver Crash Clang ¿Quieres apostar por ello? Apuesto a que es un enemigo Que está dentro Suena bien para mi G Pondré un millón A que es Sabo Haciendo un regreso seguro Ojo ¿Tú qué? Ah no perdón ¿Tú qué? Oye este está guapo Este tío Este diseño me mola Este es un huevo raro Pero me mola El bigote De Shirohige Versión negro Esta waifu Medio cyborg Y esta vaca Se ha fumado un porro Para diseñar a este ser Me encanta Ah mira Presentaciones Vamos a ello Armada revolucionaria Vicecapitán Ojo los vicecapitán Hay vicecapitanes Estarán chetadillos también Tendrán Tendrán lo suyo estos Ushiano Ushiano Subordinado De Morley Vale De Lokama Vale Ushi es Ushi es vaca Creo Y ano Pues todos sabemos Lo que es ano O sea es En castellano Sería culo de vaca Armada revolucionaria Vicecapitán del ejército del este Ahiru Subordinado de Belobeti Vicecapitán del ejército del sur Giambell Subordinado de Lindbergh Vale Y subordinado de Karasu Es el que más me mola De todos El vicecapitán del ejército del norte Giron Vale Entonces Este de aquí El huevo este Apuesta a que es un enemigo Y este apuesta a que es Sabo Volviendo Dragon San Iba San Sabo San Ha regresado Así que llegó a casa Gracias a Dios Sabo A ver quiero decir No es ninguna sorpresa Que estuviera vivo Quiero decir Todo el mundo ha dado por hecho Que estaba vivo Pero Como ha salido de ahí Necesitamos respuestas Y no las vamos a tener Sabo está vivo Sabía Que pasaba algo Cuando dijiste Que apostarías un millón No estoy tosiendo Ni una sola valla Ah Te lo exprimiré Usaste esos binoculares Cierto Que binoculares Son catalejos En español Vale ¿Crees que puede salirte Con la tuya Comiéndolas? Bienvenido Regreso Sabo With Clack Sabo Estoy a punto de dispararte Ay que bien Oye que buena bienvenida Después de casi caer En una bomba nuclear De him Me alegro de que No lo hicieras Todo bien Ahiru Estaba preocupada Estabas preocupada Tal vez un poco Que buena Sabo Estás a salvo Me alegro Vale vamos a ver Este es un barco De Lulusia Lulusia ¿Te refieres al país Que desapareció? Se lo explicaré Más tarde Sabía Es que sabía Que no nos va a contar cosas Oda Te odio Se lo explicaré Más tarde Por ahora Por favor ayuden a estas personas Sabo A estas personas Ayudas Es que eres un grande Sabo Míralo Es un puto grande Hostia Koala Ojo el hack De observación Estaba esquivando Esquivo 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 ¿Por qué dejaste la radio En silencio? ¿Cómo nos hiciste eso? Lo siento Koala No pude poner mis manos En un caracol Transponedor Encriptado Jesús Un caracolófono De toda la vida Un dente mushi Todas mis llamadas Habrían sido monitoreadas Chico listo Utilicé los tres mejores Códigos habituales Para indicar que estaba bien ¿No te enteraste? Los tres códigos Ni siquiera estaba en Lulusia Cuando Ni siquiera estaba en Lulusia Cuando sucedió Me tuviste muy preocupada Lo siento Oye vaya clickbait de Oda ¿No? Que no estuviera en Lulusia ¡Sao! Hombre Morley ¿Por qué todos ustedes Muchachos son así? ¡Wow Morley! No os asustes otra vez Tonto Me encanta El rollo nakama Que hay dentro Del ejército revolucionario O sea son muy Son muy nakamas Muy Eso Tripulación En realidad Ojo velo Betty A ver Los recuerdo Perdedores de Lulusia Ustedes han recorrido Un largo camino Es una verdadera lástima Lo que pasó Con sus hogares Que pobres Verdad Esta mujer es la hostia Esta es la de la leche La que salvó Eis en un momento Pero escuché Que esperaban unirse A nuestra causa De la revolución De las ocho naciones Probablemente Si señora Lo primero Es lo primero Descansen un poco Los arreglaremos Después de eso Uff Uff esta reunión Uff esta reunión Chavales Ivankov Dragon Y sabo Yo escuché Sobre Kuma-san Lo siento Dejamos que el trabajo De todos Se desperdicie No te preocupes Sé que es algo difícil Para ti Podría haber sido Programado para regresar A Mareijoa Como una contingencia Así que sabo No quieres que el capitán Escuche lo que tienes que decir Si Solo escucharlo Podría poner Nuestra vida en riesgo Pero que diablos Hay problemas Más importantes En el reverie Están hablando de Ime Me gusta que el capítulo Este siendo largo O sea Acabará ya Con la siguiente página Seguro Pero Pero me está gustando Lo extenso Que está siendo el capítulo Uff uff Cuando hay esos paneles Cuando hay esos paneles Es que va a acabar ahí Les contaré Todo lo que realmente sucedió En la tierra santa De Mareijoa La verdad sale a la luz Sabéis que se lo va a contar Al ejército revolucionario Pero a nosotros no O sea quiero decir Sabéis que esto Va a acabar en nada O sea no vamos a saber nada Hasta que toque De aquí a A 50 capítulos O sea año y medio Dos años Lo sabéis no Quiero decir Nos lo dirá Si nos lo dirá Pero cuando A saber Pero que heavy eh Me gusta me gusta Me gusta Que Sabo Este vivo Tres capítulos Sin saber de heavy Y vaya tres capítulos Lo dicho Nakamas Un placer Haber estado con vosotros Una vez más Que suerte la nuestra Que al final Hay acabado saliendo El capítulo Traducción bastante Razonable Bastante buena Buena calidad No nos hemos spoileado En directo Durante una hora Hablando Ni nada O sea que Top 10 de 10 Todo ha salido redondísimo Así que nada Muchísimas gracias Por haber estado aquí Nos vemos mañana Con más contenido Un besazo Que vaya bien Nakamas Os quiero Chao chao Subtítulos Subtítulos Noticias